¡Hey muertos gente! ¿Qué tal? Soy Mami y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Hamburgo chicos Y bueno, bienvenidos un día más por aquí Ya sabéis que ayer, bueno ayer no, ayer pasado tuvimos bastante salseo con básicamente el Hamburgo, ¿no? Porque salían unas noticias en la prensa alemana que decían que tanto Arp como Palacios querían irse de club Pues bien, hoy seguimos con esa historia, he estado leyendo bastante comentarios Y tengo que decir que hay mucha gente que no habéis entendido un poco lo del rol de la prensa, ¿no? O sea, no es que yo quiera echarlos del equipo, no es que yo quiera vender a Arp, no es que yo quiera vender a Palacios Estoy dándole y estoy intentando darle una historia a lo que viene siendo este modo carrera, ¿vale chicos? Y no es que yo les quiera echar, es que ellos se quieren ir porque están descontentos Porque como ya os lo enseñé ayer, si vamos al menos de plantilla y nos vamos aquí a esto de moral Como veis, tanto Arp como el bueno de Palacios Pues no tienen precisamente la moral muy alta que digamos Entonces, por eso mismo he hecho esta historieta de que, pues bueno, pues que se quieren ir del club Que no están contentos, que quieren mejorar su contrato, etcétera, 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 ¿vale chicos? Así que, dicho esto, os he estado leyendo bastante por comentarios Y hoy continuamos esa historia con otra nueva portada de la prensa alemana En la que Ezequiel Palacios ha salido a hablar y ha dicho que todas esas acusaciones de que se quiere ir del club Son totalmente falsas, que él quiere continuar en el Hamburgo Pero que sí que es verdad que quiere un contrato nuevo, que quiere mejorar su contrato Pero que él está súper contento en el equipo y se siente bien solo Que, pues bueno, cree que tiene que cobrar más de lo que cobra actualmente Porque no es de los mejores jugadores que más cobre del equipo Y él cree, pues que es la estrella del equipo y que tiene que cobrar más Así que, en el día de hoy, chicos, mejoraremos el contrato de Ezequiel Palacios Arp, de momento, no se ha pronunciado Parece que no ha dicho nada en la prensa alemana Tampoco ha salido a hablar Así que parece que lo de Arp sí que podría ser un poco más verdad Y Arp podría estar un poco más lejos del Hamburgo Y podría estar buscando ya nuevo destino Así que, parece que Arp acabará marchándose del club alemán esta temporada o la siguiente Y Palacios parece que tiene la labor Al menos quiere quedarse en el Hamburgo Eso sí, si no le mejora el contrato La directiva no le hace un contrato que para él sea, pues, asequible Y que él crea que sea bueno Pues obviamente no se va a quedar, ¿vale chicos? Así que, dicho esto, vamos allá Vamos a intentar hacerle el nuevo contrato a Ezequiel Palacios Un contrato a la altura del jugadorazo que es Pues vamos allá chicos La directiva que se va a reunir con Ezequiel Palacios Para, bueno, pues, firmar e intentar llegar a un acuerdo Con ese nuevo pedazo de contrato del jugador argentino Que la verdad ha crecido mucho desde que vino al Hamburgo en esa primera temporada Y, pues bueno, después de todas las cosas que han salido en la prensa El jugador cree que tiene que ser un jugador clave en el equipo Y que, bueno, pues tiene que cobrar más de lo que cobra Porque tiene bastantes ofertas de otros equipos Pero él ya ha dicho que está muy contento en el Hamburgo Y que él, pues, quiere quedarse aquí Así que de momento ahí está Es lo que querían Fantástico Va a ser clave para el equipo Va a ser clave en este proyecto del Hamburgo Le vamos a poner cuatro añitos, chicos Cuatro añitos para Ezequiel Palacios Que creo que va a estar bastante bien Y estará de acuerdo Pues ahí está Y ahora el tema de la cláusula Nosotros vamos a ignorar la cláusula Espero que no quieran cláusula, ¿vale? Pues ahí está No quieren cláusula Perfecto Y gracioso porque nos piden menos Pero obviamente ya sabéis que yo esto lo voy a quitar Y el salario pues lo va a subir a unos Cuarenta Va a subirle diez mil más o menos por semana Y yo creo que Ezequiel Palacios Estará dispuesto a aceptar Esta pedazo de oferta Que le hacemos, chicos Y ahí está Ezequiel Palacios Que tiene su nuevo contrato Firmado con el Hamburgo Pues bien Una vez Hecho el contrato de Ezequiel Palacios Como veis Estamos en el final de temporada ¿Vale? Después de perder Esas semifinales de la Champions Contra el FC Barcelona Pues hemos simulado un partido Contra la Stukar En el cual hemos ganado dos a uno Ahora simularemos este partido Contra el Mainz ¿Vale, chicos? Simularemos este partido Contra el Mainz Y jugaremos La gran final De la Copa Alemana Contra el Borussia Dortmund Ojo Pedazo de final Que tenemos, chicos El mejor final imposible Contra nuestro maravilloso Borussia Dortmund Y luego pues terminaremos La temporada Como siempre hemos hecho ¿Vale, chicos? Quizás este episodio Se queda un poco corto Pero bueno Es que jugar el último partido de Liga Cuando ya lo hemos ganado Pues es un poco tontería Además El trofeo ya no nos lo dan En la última temporada O sea, en el último partido Pero, ojo Porque está bastante salseante Como veis ahí El tema de entrar en Europa, ¿eh? El Borussia Dortmund Que está en la final de la Copa Pero Que se podría quedar fuera De Europa Si no gana su partido Porque El Wolfsburgo Y el Bayern Leverkusen Está ahí al acecho Y luego El Bayern Si no ganase su partido también También se podría ver fuera Así que Está ahí la cosa Entre el Bayern Leverkusen Wolfsburgo Dortmund Y Bayern Para entrar incluso a la Champions Está la cosa Bastante, bastante Ahí Bastante potente Así que nada Vamos a simular este último partido Contra el Mainz Vamos a ver qué es lo que ocurre Tengo ya hecho el equipo Así que vamos a darle ya de primeras Partido contra el Mainz Jugamos en casita Último partido de la temporada Último partido de la Bundesliga Mejor dicho Porque la temporada Para nosotros será Ese partido contra el Borussia Dortmund Nos mete Pacuar Pacarada Y empata Davies Y vamos allá chicos Palacios Que obviamente Pues hoy ha jugado titular Ya después de haber hecho Ese contrato Arp Que de momento Pues sigue en el banquillo Porque aún no se sabe Qué es lo que quiere hacer El joven delantero alemán Hasta que no se pronuncie En los medios de comunicación Pues el club no podrá decidir Qué hacer con el jugador Pero bueno Ahí está Último partido de la Bundesliga Ganamos 3 a 1 Doblete de Davies Golito del coreanito Y chicos Ya se nos queda jugar Esa gran final Nos supone que hemos ganado la liga O sorpresa Nadie se esperaba Así que vamos allá A por esa gran final Contra el Dortmund Bueno chicos Bienvenidos a la gran final De la copa alemana Borussia Dortmund Hamburgo En esta gran 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 final Chicos Luego sabremos Cómo se ha decidido la liga Luego sabremos Qué ha ocurrido Qué equipos han conseguido Clasificarse para esa Europa League Para esa Champions Así que ahí está La copa Que hoy Todos los dos equipos Quieren ganar Chicos Medio estadio con Hamburgo Medio estado con Borussia Un jugador que viene muy en forma Como Alphonse Davies Así que Vamos allá Vamos a ver Qué nos depara Esta gran final Vamos a ver también Qué nos depara El equipo Del Borussia Dortmund Porque no sé Qué fichajes habrán hecho No sé Qué jugadores tienen En plantilla Ahora mismo Al haber pasado Tres temporadas Pues pueden haber habido Bastantes cambios Por ahí vemos a Grimaldo El joven lateral izquierdo Del Benfica Que ahora pues Parece que está en el equipo alemán Y aquí chicos Vamos a ver El once inicial Que va a tener Hamburgo En esta gran final De la copa alemana Con Desmet Obviamente Bajo palos Con Vagnoman Sepúlveda Van Drongelen Matarrita Eric Gutiérrez Palacios Jaoda Under Davies Y arriba El coreanito El ganador de este equipo Ojo porque veo allá William José William José Delantero Del Borussia Dortmund Increíble pero cierto Veo por ahí a Guerreiro Veo por ahí a Pulisic Así que parece que tiene un buen equipo El Dortmund Y pues No veo a Royce Royce no lo veo Ojo porque tiene la caseta En el banquillo A Marcos Alonso En el banquillo A Mandzukic En el banquillo Y la verdad que el equipo De titular Tampoco está nada mal O sea Burkita Florencia Stones Grimaldo Diraini Ducure Pulisic Nabil Fekir Guerreiro Y William José Oye pues Ni tan mal el equipo Del Borussia Dortmund Pues nada chicos Vamos allá con la gran final De la Copa Alemana Madre mía Madre mía en las espaldas Madre mía en las espaldas Que buena mano No 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 Tío O sea Fallamos un pase Defensa Y nada Entre esto que es Gol del Dortmund Pues comienza bien la final Chicos Golito de Christian Pulisic Para el Dortmund Aquí fallo de Sepúlveda En el pase El centro Y pues Pulisic Que estaba totalmente solo Porque Matarrita Estaba durmiendo Y pues nada Totalmente solo Delante de portería De volea Pues obviamente No la va a fallar El estadounidense Y ahí está chicos El 0-1 para el Borussia Dortmund No puede ser Al palo Madre mía Madre mía El Dortmund Nos está avasallando Nos está avasallando Pero a base de bien O sea Pero bien Pero sacar la pelotada Ahí por favor Madre mía Tío De verdad La defensa Da maldita pena No puede ser Tío Es que no puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser ¿Cómo ha metido eso por ahí? Pero si no hay hueco Pero si no hay hueco ¿Cómo lo ha metido por ahí? Tío Que alguien me lo explique Por favor Que alguien me explique Cómo ha metido El Madrid de balón por ahí O sea Pensaba que lo iba a centrar O algo así Pero Madre mía tío O sea Hola Pero Pero cómo va a meter Ese gol por ahí Por favor ¿Qué es Fekir? ¿El nuevo Messi o qué tío? ¿Qué haces Mets? Madre mía tío Yo flipo macho Pues nada Pues se pone la final Genial eh Que buena Si Eric 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 Joder tío No me fastidia el macho Y se mete el defensa adelante Pues nada tío Es que es imposible meter un gol O sea Ahora ha metido el Borussia el segundo Y se ha metido atrás tío Serán cabrones Qué buena No me lo estoy creyendo tío Cómo hemos fallado eso Por favor Estamos fallando Creo que ha sido el macho Podríamos ir ya empate O incluso ganando tío Y ya oda que la falla Delante de portería Es que es para matarlo Vamos Eric Con tu tiro lejano ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Madre mía tío Eso tenía que entrar No me jodas Eric Vamos Pauliño Que está fresco Pauliño Pauliño Penal 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 Chicos Penal Penal Menos mal Penalti Y eso tendría que ser una roja Como una casa Pero bueno Al árbitro no le da la gana No pasa nada chicos Vamos a sacar a Vamos a sacar a López Vamos a sacar a López Porque puede ser un revulsivo Ahí por la banda Bastante bueno Lo vamos a poner en su pierna buena Pero Vamos a ver Para poder sacar ahí centritos Bueno y viene él Y saca el No no a ver 68 ¿Quién tiene? Uf Eric chicos Eric tiene que tirarlo Madre mía Como no metamos esto Si que estamos rey peronis Os lo digo Menos mal chicos Menos mal Pilla el balón Eric Pilla el balón Que tenemos que remontar esto Minuto 70 Golito del Hamburgo De penalti Penalti clarísimo Penalti clamoroso No hay ninguna duda chicos Lo metemos Y nos quedan 20 minutos Para intentar empatar Este partido Y poder ir a la prórroga Que buena Vamos Vamos mini Messi Vamos mini Messi Mini Messi Uy madre mía Madre mía Eso está cerquísima Es que este chable es buenísimo Cada vez que coge el balón Es peligro seguro Y constante O sea Madre mía Venga ya tío Venga ya tío Venga ya Han metido aquí Banda ya tío Vete a la mierda tío Vete a la mierda tío Vete a la mierda Tres pases ahí Como si fuese eso El puto Barça de Guardiola Y el pavo mete gol Y se pasa Venga ya Anda ya tío Y mete un tiro Desde su casa Ahí tope Podende Que parece Ronaldo Nazario Ahora la gase ¿Sabes? Venga ya tío Madre mía macho El tío mira Desde fuera de la área Ahí venga Un pedazo de tiro Que parece Cristiano Ronaldo En su mejor momento ¿Sabes? O sea venga Pues nada chavales Al carré Al carré tío Pues al carré Pues nada chicos Pues ahí está Es que yo flipo O sea En la liga El Bruxedormund No es capaz ni de entrar En la Europa League Y luego aquí en la copa Parece el mejor equipo del mundo Pues es muy bien Ya pues muchas gracias tío O sea eres Súper realista O sea van fatal En la liga Pero luego aquí llegan a la copa Y son el mejor equipo del mundo Pues vale Pues muy bien Pues muchas gracias Pues nada chicos No podemos redondear la temporada Nos llevamos la Bundesliga Que bueno Llevarse la liga pues no está mal Pero nos dejamos la copa chicos Nos dejamos también la Champions League Ah La Champions League pues bueno Supongo que no dure tanto Porque fue en semifinales Y contra un gran equipo como el Barça Entonces pues bueno Es más normal Que te eliminen ¿no? Pero perder en la final de la copa Contra el Dortmund Un equipo que en esta temporada No ha sido capaz Ni de poder llegar a Europa League Por sus propios medios Pues no sé Me parece un poco lamentable Pero bueno No pasa nada chicos Otro año será Mañana O sea La próxima temporada Pues lo volveremos a intentar Volveremos a intentar Ir a por esa maravillosa copa Que hoy pues Levanta el Borussia Dortmund Y no nosotros Así que nada chicos Hasta aquí Esta final de la copa Bueno chicos Después de perder esta final De la copa Contra el Borussia Dortmund Vamos a ver El informe de plantilla Estamos pasando ya los meses Para terminar ya la temporada Entrenando Haciendo los últimos entrenamientos Ya para ir mejorando a los jugadores Y pues también Nos ha llegado Obviamente pues Nuestros jóvenes promesas Hemos subido Alguno que otro Ojo Este es bueno Jan o extra Hemos subido Alguno que otro Que luego os lo enseñaré ¿Vale? Los hemos subido al primer equipo Ya que nos pedían Subir al primer equipo Y vamos a ver Porque tengo ganas De que me salga Un brasileño bueno Porque en Brasil Pues siempre suelen Ahí está chicos 86 de potencial Menos mal A ver si nos sale Alguno interesante de Brasil Porque en Brasil Pues suelen salir buenas cosas ¿Vale? Ahí está Otro más Hugo Acevedo Bien Nos van saliendo jugadores Ahí de Brasil Me gusta Aquí tenemos Marcus Winter Aquí un portero Que no quiero Aquí nada Aquí nada Vamos a ver si nos sale Alguno interesante de Alemania Que lo Bueno pues antes lo digo Oliver Kaiser Ahí está Uno interesante Así que vamos a ver ahora Chicos En la cantera La verdad que tenemos Bastantes jugadores Hemos pillado bastantes jugadores Y vamos a ir viéndolos Alfonso Cabral Este era uno Bueno No está mal No está mal Pero tampoco es nada De otro mundo El holandés este Pues bueno No está mal del todo Acevedo Bueno Podría estar mejor Este Podría estar mejor también Y luego creo que No había venido A ese Kaiser Este Bueno Tampoco es nada De otro mundo Bueno De momento en la cantera Tenemos alguno que otro Interesante Pero tampoco Creéis que es así Nada de otro mundo Bueno chicos Pues finalmente La liga ha quedado así Vale Para que veáis Nuestros primeros Hemos ganado la Bundesliga Segundo Leipzig Tercero El Hoffenheim Y luego pues El Bayern Que se ha conseguido meter En la Champions Y han pasado Wolfsburgo Y Dortmund A la Europa League Ojo con el Dortmund Porque se ha salvado Por poquito Pero no estará en la Champions Es lo que os digo El Dortmund Queda sexto en liga Y luego nos gana En la final de la Copa O sea es que es lamentable Pero bueno Partido de descenso Vamos a ver A ver quién está descendiendo Ojo Ojo el Schalke ¿El Schalke estaba en descenso? ¿El Schalke estaba en descenso? Madre mía La temporada del Schalke Lamentable La temporada del Schalke Lamentable Pero bueno Se va a quedar en la primera división Porque ha ganado El partido de ascenso Pero madre mía Luego La final de la Supercopa Alemana Pues ganó el Bayern Recursen también O sea que esta temporada Ha sido lamentable Ha sido totalmente lamentable Hemos perdido a las dos copas La Supercopa La ganó el Chelsea 2-0 Vamos a ver quién ganó La Champions League Que la ha ganado el Barça Ahí está Barça campeón de la Champions Contra el Manchester City De Pep Guardiola Y vamos a ver Si nos deja ver La Europa League Ahí está Gana la Roma 5-4 en los penaltis 3-3 el partido Ojo 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 madre mía La Europa League Chavales Y ahora para terminar Pues nada Vamos a hacer lo típico Vamos a ver Cómo ha quedado la plantilla Chicos A ver qué tal están las cosillas Vamos a ver estadísticas El jugador que más goles ha metido Chicos Ha sido el Corianito Con 18 dianas 10 asistencias Que eso tampoco está nada mal Luego Arp Ya sabéis Que pues parece ser Que se quiere marchar del equipo 14 goles Y de las asistencias La verdad que no ha hecho Nada mal temporada Arp Pero el Corianito Pues sigue estando por delante de él Y tampoco es que ya han jugado Muchos más partidos De diferencia Luego ya Oda Que siendo un medio centro Pues oye 10 goles 11 asistencias No está nada mal Davis con 10 goles 2 asistencias Paulinho Nada mal también 10 goles 4 asistencias Eric Gutiérrez Chicos Siendo un centrocampista 10 goles 8 asistencias Y Palacios 9 goles 5 asistencias La verdad que está como muy repartido En el Hamburgo Y eso me gusta Porque hay muchos jugadores Que pues le dan bastantes goles Al Hamburgo Y eso pues siempre mola No que sea solo uno El que mete los goles Eso siempre Siempre está bien Así que ahora vamos a ver Quienes han subido más Sepúlveda Que hemos estado entrenando Durante toda la temporada 18 puntos de media O sea Espectacular lo que ha subido Sepúlveda Nuevo central obviamente De los titularísimos Ya en nuestro equipo El mexicano Y pues nada De Buit Que también ha subido 6 de media Sin haberlo entrenado Porque no lo he entrenado nada La verdad que de técnica Ha subido muchísimo Lo que pasa que claro Al físico Le falla bastante O sea Al físico es un poco Lamentable Fijaos la velocidad Resistencia y eso Pues para ser extremo No me sirve mucho La verdad Si fuese medio centro Ofensivo Pues mira Iría bastante bien Pero no Luego Major Ha subido también 6 de media Pero es lo mismo De físico Pues tampoco es nada De otro mundo Y de técnica Pues sí que es verdad Que está bastante bien Luego tenemos aquí Al polaco Que también ha subido bastante De técnica Suelen subir todos mucho Lo que pasa que claro De físico Pues no puedo poner un bandag Que tiene 67 de velocidad Es que es lo más normal del mundo Luego Lang Que Lang lo teníamos Teído de toda temporada Y ojo con Lang Ojo con Lang Porque de técnica ya Ojo Ojito con Lang Y luego Weber Que también parece Que ha mejorado bastante Y Smith chicos Es menos 5 de media Para él ya tiene estadísticas Bastante potentes Van der Broek Que también ha subido bastante Arp Arp Que ha subido más 4 de media Sin haberlo entrenado casi nada Y ahora más 4 de media También para él Ha subido muchísimo la técnica Y luego el Bauer Este también ha subido bastante Vagnoman chicos Vagnoman que lo hemos estado entrenando Pues también ha subido mucho Sobre todo ahí en la técnica En defensa Falke ha subido también Más 4 de media chicos Nada mal Smith Smith que también ha subido bastante Paulinho Más 4 de media También para él No sé Davis también Más 4 de media La verdad que todos han subido mucho de media Lo que he visto esta temporada Pero han subido bastante de media Kaminsky El Drauz Este también ha subido bastante El Bartos Ojo con este Porque este podría ser el recambio Para Lubos Bartos Podría ser perfectamente El recambio de Héctor Si se va la próxima temporada Porque ya tiene unas estadísticas Muy buenas Para el lateral izquierdo Así que no está nada Nada mal chicos El bueno de Bartos Frulls que ha subido más 3 Verge también más 3 También por aquí El Macar este El turco Que también ha subido bastante Palacios más 3 También Ojo con Lisandro Hay con Leandro Perdón Leandro López Que también ha subido bastante Y podrá subir Continuando O sea Podrá continuar subiendo mucho más El coronito Que ha subido también Más 2 de media Nada mal No sé Martínez Cuarta también Bueno aquí lo veis todos un poco La verdad que han subido bastante el equipo Y vamos a ver también el tema del valor A ver con los jugadores Que más Valen del equipo Porque Arp Debería estar entre ellos Y ahí está Arp El jugador que más vale del equipo chicos Es el que se quiere ir La verdad que podemos sacar tajada Con él la próxima temporada Pero me duele Me duele que se vaya Pero chicos Es decisión de Arp No es decisión nuestra Así que hasta aquí Esta tercera temporada Con el Hamburgo Espero que os haya gustado muchísimo Y dejarme en comentarios Que pensáis De que Arp Pues quiera abandonar El equipo chicos Así que nada Espero que os haya gustado A todos esta tercera temporada Y os espero En esa cuarta Que comenzará Dentro de unos días Así que chicos Muchísimas gracias a todos Por cierto Beruti cabrón Que has quedado pichichi Y nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!